Shalom, shalom. Se me oye, se me ve. Bienvenidos, qué gusto encontrarnos así. Bien, quiero compartir con ustedes una idea, una idea bonita, algo que viene a darnos un poco más de detalle todavía en los sets de metáforas que tenemos para para comprendernos, para conocernos, para entender lo divino, para estar apegados a lo divino. Miren, la Torah nos cuenta que Moshe, la primera vez que subió al monte Siné y a recibir las primeras Lujotas Brit, las primeras tablas del pacto, estuvo allí cuarenta días y cuarenta noches. Y cuando bajó, se reunió con Ioshua, que lo estaba esperando a mitad del camino, digamos. Y Moshe traía las enormes tablas del pacto que tenían una forma así, una forma como de corazón. Y eso tiene algo que ver con esto que repetimos siempre, que las letras, el modo en que estaban grabadas las letras en las tablas del pacto, es el modo en que deben estar grabadas o que están de verdad grabadas. Esas mismas letras, la Torah, en lo divino que hay en mí, en esa zona más profunda del alma, de la que no tengo conciencia de uso, pero que puedo adquirir conciencia. Y cuando adquiero conciencia de las letras que están grabadas en mí, como están grabadas en las Lujotas Brit, en las tablas del pacto, es cuando adquiero el mayor nivel de libertad posible. Pero no vamos a hablar de eso porque lo hemos hablado en todos los contextos ya. Sí vamos a recordar que lo que sabíamos hasta ahora del midrash de estas letras, y también lo hemos conversado, es que las letras están grabadas en la piedra de modo tal que es posible ver a través de las letras. O sea, si tú miras la piedra así, a través de las letras ves el cielo. Que las letras que son cerradas, que son las ames, que son a ese, y la mem final, que es como cuadrada, y entonces lo del medio tendría que caerse. Si en realidad las letras están taladradas en la piedra, atraviesan la piedra por completo, pero no se caen, quedan ahí. Y no solo eso, sino que el efecto es el mismo desde cualquier lado que mires a las piedras. Si de frente o si de espaldas, siempre vas a tener ante ti las letras que están taladradas por completo en la piedra, de modo que se vea su través del cielo, de modo correcto, y cada letra en su lugar. Lo cual, razonablemente, en tres dimensiones, no es posible. Pero hasta aquí la descripción. Nos cuenta la Torá que entonces está caminando Moshé junto con Ioshua, descendiendo de la montaña. Ioshua, que no no ha pasado una experiencia como la de Moshé. Tiene una conexión vigente, tiene alcance en su celular con la tierra, digamos. O está conectado a la Wi-Fi de abajo. Entonces Moshé y Ioshua, entonces, Josué, oye, col mil jamaba majané, dice la Torá, voz de guerra en el campamento. Y voz de guerra en el campamento quiere decir idolatría, pero sobre todo quiere decir, es cuando construyeron el becerro de oro, si se acuerdan. Pero también quiere decir, qué lindo que somos tantos y que estamos juntos aquí. Baruj Hashem, Baruj Hashem. También quiere decir, mucho antes que idolatría, pérdida de Shalom. Y pérdida de Shalom quiere decir que todo se rompió allí. Quiere decir que se perdió el orden, se ponió la conciencia de lo sagrado, la conciencia mágica de ese viaje increíble que están haciendo por el desierto, y están recibiendo la Torá, y acaban de presenciar el milagro del humo y de ver voces en sinestesia, y de escuchar de la voz de la geburá, de la voz del rigor, los primeros dos mandamientos. En ese momento dice la Torá que las tablas se le cayeron a Moshe, que las tablas eran pesadas, que Moshe rompió las tablas. Y siempre entendemos que, de alguna manera, Moshe o entendió, o incluyó, que el pueblo que así se estaba conduciendo no estaba al nivel de ser recipiente para la intensidad de la luz que había en esas tablas. Pero miren, viene el Zohar, el Zohar de nuestra parasha, de Bayakel, en la hoja 195, si alguien lo quiero buscar, al final de la página Aleph y principio de la página Beto. Dice el Zohar que cuando En ese momento, miren, se los leo en el texto original del Zohar en el Ameo, lo traduzco y lo comentamos. En esa hora, en ese momento, se rompieron las dos tablas de piedra, con forma de corazón, que eran las primeras, y, de hecho, ya hemos estudiado, que las tablas se hicieron más y más y más pesadas en manos de Moshe, hasta que se le cayeron y se rompieron. Maitama, ¿cómo se entiende eso? ¿Por qué se hicieron más y más pesadas en las manos de Gindefarhu Atvan Migó Lujey Avanin? Porque volaron las letras de dentro de las dos tablas de piedra. Las tablas se hicieron pesadas porque las letras que estaban grabadas de modo mágico, de modo completo, en las piedras, las letras, ante el contacto con la profanación, ante el contacto con la pérdida de Shalom, ante el contacto con la idolatría. Las letras sagradas volaron. Y cuando volaron las letras sagradas, las tablas se hicieron pesadas, pesadísimas, horriblemente pesadas. ¿Cómo entendemos eso? ¿Por qué eran antes livianas las tablas? Pues no puedo no responder que si antes las tablas eran livianas y ahora son pesadas cuando se fueron las letras, es que las letras las sostenían. Las tablas por fuerza de gravedad tiraban para abajo y las letras, que no solo eran mágicas por el modo en que se veían desde ambos lados y así, sino que las letras hacían fuerza hacia hacia arriba. Y de vuelta, hacia arriba es hacia adentro. Y las tablas en que están inscritas las letras es mi corazón, es lo divino que hay en mí. Y cuando las tablas que tienen grabadas en sí, las letras sagradas, se topan con el mal y se topan con el mal propio, porque esas tablas no eran de Moshe, esas tablas eran de todo todo el colectivo de Israel que estaba a los pies de la montaña. Entonces, es mal propio, mal en mí. En ese momento, cuando las letras sagradas sienten la proximidad del mal que yo inflijo o del mal que yo cometo, o del mal por el que me dejo llevar, o por el mal al que me tiento, cuando las letras sagradas, en lo hondo de mí, sienten la proximidad. De acciones que yo no debiera hacer, de pensamientos que no conviene a mi alma que yo tenga. De actitudes que no son buenas y acciones que no son buenas ni para el hombre ni para Dios. Entonces, las letras que están inscritas en lo divino que hay en mí, a donde todavía yo puedo llegar, huyen mucho más adentro. Huyen hacia lo que no puedo hacer consciente, hasta que yo enmiende otra vez, y por vía de hacer lo que sí es bueno para el mundo y para Dios, las atraiga nuevamente a que lleguen a donde las puedo hacer manifiestas. Letras que vuelan y letras que además sostienen las tablas, letras que sostienen el corazón. Libros que sostienen el corazón. Y eso, en Parashat Vayakhel, que como vimos juntos ayer, quienes estuvimos en la sesión final del taller que hicimos a partir del libro de Sabiel, que de hecho, os lo recomiendo a todos quienes no hayan estado, está en nuestra página en Gumroad, que todos conocen el link y lo voy a dejar aquí abajo ahora enseguida, está el taller de Sabiel, que incluye el libro de Sabiel, e incluye, no sé, son cerca de ocho horas de video, en que lo llevamos a un nivel mucho más vivencial. Trajimos la teoría que está explicada en el libro hacia abajo. No importa, esto fuera tanda publicitaria que no estaba programada. Lo que sí hablamos ayer, en esta cuarta y última sesión del taller de Sabiel, es de que justo estamos en la Parashat Vayakhel. Y la Parashat Vayakhel empieza diciendo que Moshé Vayakhel a toda la Adat Bnei Israel. Hay dos palabras acá, cuyo significado se suele traducir igual. Si vamos a traducir literalmente el verso sin Honduras, vamos a decir, y reunió Moshé a toda la comunidad, y mejor todavía, comunidad testimonial, de los hijos de Israel. ¿Por qué lo voy a traducir así? Porque el primer verbo Vayakhel sale de la palabra Cajal. Y Cajal es un público reunido. Ahora, Cajal es más que eso. Fijaos que de la palabra Cajal es que sale la palabra Kehilá, que es una comunidad. Un Cajal es gente reunida por algo que tienen en común, y ese algo que tienen en común es algo importante, es algo identitario. Entonces, Vayakhel Moshé quiere decir que Moshé convirtió en Cajal, convirtió en comunidad que tienen carácteres de identidad en común, y que tienen vida comunitaria en común. ¿A quién? A Adat B'nai Israel Adá, o Edá, la palabra que tradujimos aquí también por comunidad, eventualmente, sale de la palabra Ed. Ed es un testigo. Es una Edá, es una comunidad testimonial. Es una comunidad de gente que lo que tienen en común es ser testigos de algo. En este caso, ser testigos de lo que sucedió en el monte Sinai, y todos los milagros juntos, y antes de eso, los diez azotes sobre Mitzrayim, son una comunidad testimonial. Esa comunidad testimonial, Moshé viene a convertirla en una comunidad de verdad, en una comunidad activa. Y fue precioso toparnos con eso en el momento en que comentábamos que, bueno, eso es lo que estamos abocados a hacer. En la comunidad de Torá, en todos los nombres que tenemos dispersos por acá, de vuelta vamos a tener que hacer un trabajo de marca. La nueva marca se va a llamar, con ayuda a Shem, el Templo de Pasos, que es un trabajo de Abraka Dabra. El Templo de Pasos va a ser un nuevo canal, que ya existe, pero todavía no pasa nada ahí, aquí dentro, en Telegram, en el que vamos a compartir vida comunitaria. Y vamos a intentar seguirle los pasos a Moshé, seguirle los pasos a la Torá, acerca de cómo aprovechamos la tecnología para construir vida de comunidad de verdad, con estudio, con intercambio, con interés, con tefilá, con plegaria en común, con conocernos bien los unos a los otros, con todo eso. Así que bueno, un redondeo de letras que vuelan, y de construir una comunidad. Estén atentos, porque las novedades con ayuda a Shem van a ser públicas en estos días. Tenemos que controlar el modo ordenado de hacerlo, nada más. Gracias por acompañarme. Los dejo, y voy a seguir escribiendo con ustedes, salvo que alguien quiera decir algo muy corto, puede abrir micrófono, y hablar. Adelante. A ver. Angie, pusiste que podés hablar. Hola, buenas tardes. Shalom. Shalom. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nada, simplemente agradecer por la recomendación Raad Daniel y de Aide acerca del libro Esabiel, ya lo estoy leyendo. Barujasher. Muchas gracias. Vi un video contigo hace muchos años de Rap Ariel, donde decía que a veces si uno no entiende, leer hasta 41 veces, y quizás en la 41, así que estoy en eso. Voy en la página 70, pero bueno, todo ha sido un proceso paulatino, así que esta noche en mi tiempo iniciaré nuevamente a leer hasta donde quedé, y espero no me tome 41 veces a mí, bueno, pero es todo, es un proceso. qué maravilla, no, es que siempre lo que estudiamos es lo mismo, las letras, el texto de verdad, eso es lo que se los escribí hace un par de días, el texto de verdad es siempre el mismo, somos nosotros los que cambiamos, por eso cuando estudiamos Torah, por ejemplo, en las sinagogas, en los Batay Knesset, se lee de la Torah, de dentro de los rollos de la Torah, los lunes, los jueves, los días Shabbat y los días festivos, cada semana se lee una sección distinta de la Torah, de modo tal que se completa toda la Torah en un año, inmediatamente en el mismo acto en que se termina de leer la Torah, se empieza de vuelta, y así otro año, y cada vez, y con eso todo lo demás, lo mismo pasa con los otros ámbitos de estudio, uno termina de, uno que estudia Kabbalah, adentro de la Kabbalah, en las fuentes, uno termina de estudiar el Zohar y empieza otra vez en el mismo momento, y así con el Talmud, etcétera, porque cada vez vamos a entender algo distinto, porque nosotros somos distintos. Yo tengo una duda y de manera puntual, en estos últimos tiempos de pandemia he sido una persona que he comenzado a escucharme, a desdoblarme y a escucharme a mí misma, y siempre, siempre había pensado que soy una persona que no habla de los demás, pero ahora, escuchándome, a mí misma, me he dado cuenta que sí hablo de los demás y que no está bien eso, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cómo puedo yo, ¿no?, hacer un proceso de rectificación, porque no, no está bien, ¿no?, ¿cómo rectificamos nuestra palabra? la verdad es que, ¿alguna cosa? ¿libro dices? Sí, algún libro que me ayude, bueno, vamos, vamos a hacer tres cosas distintas, primero, un segundo, te voy a anotar aquí en el canal, si tú buscas en mi canal de YouTube una playlist que se llama así, que eventualmente en un rato, cuando cortemos, te la busco y te dejo el link también aquí, hay unos 90 videos de mi amigo Rav Gabriel Giver, que en esos 90 y pico de videos estudió el libro Jafetz Haim, el libro de Shmirat Alayon, del cuidado de la lengua fundamental en la bibliografía de Torá, digamos. Fuera de eso, en realidad, la respuesta fundamental a tu pregunta o a la pregunta de cómo enundar casi cualquier cosa de nosotros mismos es estar plenísimamente conscientes en tiempo presente y estar todo el tiempo asegurándonos de que ponemos nuestra intención y nuestra voluntad consciente en hacer lo que nos proponemos hacer, en decir lo que nos proponemos decir, poner un freno a ese fluir espontáneo y de esa manera educarnos, domesticarnos, educarnos a nosotros mismos de acuerdo a nuestros propios criterios de bien. todo empieza por ahí. Este, creo que podemos dedicar en otra circunstancia un rato largo a conversar de eso, pero de alguna manera estos son los los punteros. A ti, a ti. Por favor, bienvenida. ¿Alguien más quiere decir algo antes de que yo me vaya a seguir escribiendo? Bueno, aquí estamos. Amigos, gracias por estar, les dejo mi brajá. Espero que haya sido disfrutable. Dejen, dejen comentarios abajo del video en nuestro grupo, en nuestro grupo aquí, o cuando esto suba a YouTube, lo mismo en YouTube. Denme impresiones acerca del formato, acerca de lo que comentamos, etc. Gracias. Mi brajá con todos. Shalom. ¡Gracias! ¡Gracias!